Buenas noches para todos los televidentes de Informativo TV San Jorge. Importantes noticias para nuestros asociados tienen que ver con el cumplimiento a su CATE de San Jorge de este aislamiento social obligatorio que ha establecido el gobierno departamental, también el gobierno municipal y decretos que ha emanado también el Ministerio del Interior. Por tanto, consideramos importante que nuestros empleados, igualmente nuestra empresa, atienda estas peticiones y estas recomendaciones, tiene que ver con una restricción casi al 100% de la atención al público mañana. Aquí en nuestra cabecera, en nuestros estudios principales de la CATE de San Jorge, no va a haber atención al público. Va a haber una pequeña cuadrilla en la que va a estar atenta a cualquier situación de emergencia, de urgencia, frente al servicio de nuestras telecomunicaciones, de internet y de servicios de televisión, porque nuestros empleados, igualmente, han recibido instrucción de que se mantengan en casa y que atiendan esta política de emergencia sanitaria ante la amenaza de un contagio por parte del coronavirus. Igualmente, se está comunicando a la audiencia de que vamos a tener una programación variada, muy rica, el fin de semana a través del canal comunitario TV San Jorge. Vamos a estar transmitiendo las misas, como lo hemos venido haciendo, gracias al buen oficio del señor Obispo de Ocaña, igualmente del padre Jairo López, de Yesí Navarro, de John Ropero, de todo el colectivo Fernando Malagón, que hacen parte de esta iniciativa de transmitir la misa a todos los hogares ocañeros a partir de las 7 de la mañana, con transmisión a mediodía y en horas de la tarde. El domingo también tendremos la participación de algunos templos y cristianos asentados aquí en la ciudad de Ocaña, con la Escuela Dominical, el espacio también democrático participativo de estas escuelas dominicales, de templos y de cristianos en nuestra programación ordinaria. Así que consideramos oportuno que Azucata de San Jorge acoja también estas medidas de cuarentena, entre comillas, de aislamiento social obligatorio para este fin de semana y que esperamos que sea el próximo martes un día normal para todos los ocañeros, igualmente para toda la sociedad que hace parte de Azucata de San Jorge. Disculpas enormes porque mañana no vamos a estar prestando el servicio como debe ser, pero estamos entendiendo esta política de emergencia sanitaria que ha establecido Gobierno Nacional, Gobierno Departamental y Gobierno Municipal. Muchas gracias y buenas noches.